Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas y si no, ya sabes, al microondas rápidamente porque nos vamos con la intro. ¡Suscríbete al canal! La jornada de la NBA donde tenemos nombres propios, Tatum, Curry, Giannis Antetokounmpo. Tenemos muchas cosas que hablar, pero además también tenemos que hablar de rumores. Tenemos que hablar de Thatch, Labina, Sacramento Kings. Con eso te digo todo, lo vamos a ver al final del vídeo. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. Y como lo puedes hacer, muy fácil, muy sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Y además un buen like, los likes me gustan. Vamos a reventar todos juntos el botón del me gusta, lo tenéis por ahí abajo. Y por supuesto, ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales, donde tenemos activo desde ayer un buen sorteo. Sorteazo, ¿eh? En Instagram, en arroba de la fiebre y en Twitter, en arroba on4three. Iros ahí a las redes sociales. Tengo activo un sorteo donde, bueno, pues el NBA League Pass, amigos míos, NBA League Pass Premium. Sorteo de aquí hasta el domingo. Plazo, nada, que es esta semana, ¿eh? Así que todo el mundo a participar. Y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte a ver si conseguís ese NBA League Pass Premium. También estamos en TikTok, donde lo estamos petando. Por cierto, gracias por ahí también, ¿eh? En AdriBan4three, NBA. Dicho esto, yo voy a poner último de noticias NBA y... ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Vámonos con él! Precisamente, NBA League Pass. Mi NBA League Pass para ver un poquito cómo han sido los partidos de esta jornada. 142 a 129 victoria de Milwaukee Bucks contra Washington Wizards. Kyle Kuzma, 22 puntos, 13 asistencias. Giannis Antetokounmpo, 42 puntos. 13 rebotes, 8 asistencias. Giannis está en modo MVP, ¿eh? Por cierto, si queréis saber la última hora de Washington Wizards con respecto a que ponen en venta ya y llevan 13 partidos. A Jordan Poole, el vídeo de ayer te lo cuento absolutamente todo. 118 a 121 victoria en la prórroga de Charlotte Hornets, donde hay un partidazo de la Melo Ball. 36 puntos, no hay rebotes, 8 asistencias, pero hay un partidazo también, pese a la derrota. No habrían llegado a la prórroga, sino de Jason Tatum. Espectacular, Jason Tatum, temporada también de MVP. 45 puntos con 13 rebotes y con 6 asistencias. Vámonos con el 116 a 121 victoria de Golden State Warriors necesaria porque estaban en una racha de derrotas contra Houston Rockets. Sengun hizo lo que quiso, también te digo, no estaba Draymond Green, pero hizo lo que quiso con todos los Warriors. 30 puntos con 13 rebotes y 5 asistencias, uno de los mejores partidos que he visto yo de Sengun en mi vida. Y Stephen Curry, 32 puntazos. Estuvo bien Klay, estuvo bien Chris Paul, estuvieron muy bien los Warriors. Parece que vuelve otra vez a jugar Golden State Warriors a lo que quiere. 107 a 103 victoria de Denver Nuggets contra Detroit Pistons, donde Reggie Jackson se basta los 21 puntos por parte de Denver Nuggets. Es que importante es este jugador con la marcha de Bruce Brown. Y Keith Cunningham se basta los 27 puntos con 9 asistencias. 124 a 99, dos victorias seguidas de Clippers. Vamos allá, Paul George se basta los 28 puntos. Victoria contra San Antonio, donde Keldon Johnson fue el mejor con 22 puntos. Y 10 rebotes, 93 a 129. Paliza tremenda de los Pelicans a Sacramento Kings. Y Sacramento Kings, luego hablamos de ellos, porque están inmersos en rumores de mercado, amigos míos. Domantas Sabonis, 10 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. Brandon Ingram, 31 puntos para él. Lleva unos cuantos partidos así ya, Ingram. 100 a 117 victoria de Minnesota Timberwolves, que van como un cohete, espectacular. Contra New York Knicks, Julius Randle, 21 puntos, 14 rebotes. Anthony Edwards, 23 puntos con 10 rebotes y 5 asistencias. 118 a 100 victoria de Miami Heat. Esta vez dos partidos seguidos de Miami Heat contra Chicago Bulls. Acordaros del último con la remontada de Chicago y la canasta de The Rousan. Pues ahora esto lo pusieron en su sitio. Ha checado Bulls desde Miami Heat. Bama de Bayo, 23 puntos con 11 rebotes. Y Nicola Bucévich con 18 puntos con 8 rebotes. Ahora sí que sí, pasamos a los puntos clave del día. Y sí, vámonos con Giannis. Y es que ha activado la velocidad de crucero, amigos míos. Es cierto que se enfrentaba a uno de los peores equipos de la NBA en Washington Wizards. Pero Giannis viene así. Está siendo agresivo. 20 de 23 en tiros de campo, 42 puntos. Pero repito, 20 de 23 en tiros de campo, 13 rebotes, 8 asistencias, un robo y un tapón. Da gusto ver a este Giannis Antetokounmpo. Tenemos la lista del MVP de esta temporada. Ahora vemos dónde está Giannis, ¿eh? Aparece muy abajo, ¿eh? Pero bueno, vamos allá, ¿eh? Vamos a hablar ahora también de, por supuesto, Minnesota Timberwolves. Si Cancha de la NBA nos dice esto, no confiaba mucho en ellos de cara a esta temporada. Yo tampoco. Y no he podido estar más equivocado. Yo tampoco. Los Wolves siguen en su camino triunfal y suman una nueva victoria para continuar liderando el oeste. Es que son líderes. Los Wolves son líderes del oeste. Con 10 victorias en 13 partidos. 10 victorias, 3 derrotas de Minnesota Timberwolves. Los de Minnesota volvieron a impartir otra masterclass defensiva para dejar a los Knicks en tan solo 100 puntos. Victoria Coral, donde hasta 6 jugadores se fueron por encima de los 10 puntos y donde el trío Edwards, Gobert y Kat volvió a ser lo más destacado. Sinceramente, son el equipo que Minnesota pensaba que iban a ser el año pasado, ¿verdad? Pues ha llegado el momento. Edwards es la punta de la lanza. Towns es la segunda espada. McDaniels, Roll 3 más D. Conley organizando sin ningún tipo de ego. Y, por supuesto, Gobert en forma defensiva. Ha llegado Minnesota Timberwolves para quedarse. Vamos a ver cuánto le dura, pero de momento líder de la conferencia oeste de la NBA. Sorpresas te da la vida. Vámonos con más sorpresitas porque hay alguna por aquí. Vámonos con el NBA Tracker del MVP, según Basketball Reference. El 1, Nicola Jokic. El 2, Joel Embiid. Seguimos con lo mismo del año pasado. El 3, ojito con St. Louis Alexander en la posición número 3 en la carrera por el MVP. El 4, sorpresa, Tyrese Maxi. El 5, sorpresa, Domanta Sabonis. En el 6, Jason Tatum. Después tenemos en el 7, a Hallibarton. En el 8, Luka Doncic. En el 9, cuidado con Cristal Porzingis. Y en el 10, para mí muy abajo, tendría que estar más arriba. Pero en el 10, Giannis Antetokounmpo. ¿Tú qué piensas del MVP? ¿De momento para quién? ¿Dónde está Stephen Curry aquí? Bueno, pues abajo en comentarios. Vámonos con más cositas de Cancha NBA. Esta vez sobre el partido de los Warriors. Y me ha gustado mucho, ¿eh? Me suele gustar. Así que sigan a arroba CanchaNBA. La NBA necesita ver a estos Warriors recuperar su sonrisa. Y eso fue justo lo que pasó anoche, ya os decía yo, contra Houston Rockets. Stephen Curry lideró la victoria que inyecta de moral a los de San Francisco ante su gente. Y que, en la que por fin pudimos ver una gran versión de Klay Thompson. Aleluya, volvió Klay Thompson. Chris Paul sigue repartiendo asistencias a discreción. Y Saric liderando el banquillo en aportación. Brotes verdes para una franquicia que pone fin así a una racha de seis derrotas consecutivas. Es más, es más, Curry el final del partido hacía como, aleluya, por fin ganamos un partido. Y a partir de aquí las cosas irán mucho mejor. Corazón de campeón, por supuesto, para Golden State Warriors. No se van a rendir tan fácilmente. Y les vamos a tener luchando por todo, yo lo tengo claro, a final de temporada en los play-offs de la NBA. Es más, por momentos volvimos a 2017, correcto. Por momentos volvimos al juego coral de estos Golden State Warriors. Donde defensa de Chris Paul, robo de balón, salimos al contraataque, buscamos a Klay Thompson. Fijaros, maravilloso esto. Balón al poste, Wiggins, venga, perfecto. ¿Dónde la sacamos? Al jugador liberado, Chris Paul, venga, estrapasa esquina. Stephen Curry rompiendo la defensa, la pasamos al liberado. Wiggins rompemos otra vez la defensa. ¿A dónde la pasamos? A la esquina otra vez, que se ha movido Chris Paul para allá y muy bien movido. Llegamos a Klay Thompson y Klay para adentro. Como en los viejos tiempos, maravillosa jugada de Golden State Warriors moviendo la pelota maravillosamente bien. Venga, vámonos con Zach Lavin y los rumores. ¿Qué pasa con los Lakers? Bueno, pues Mark Stein dice lo siguiente acerca de Lakers. Zach Lavin, me han informado que el interés de Lakers se describe como TBD. Básicamente, por confirmar, ¿vale? To be determined, por confirmar, por ser todavía confirmado. Que es como, bueno, sí, pero no, pero no hay nada seguro. Dice Mark Stein, en este momento están enfocados los Lakers en la mejora interna, con esperanzas de que Vanderbilt y Gabe Vincent, de regreso a la cancha, les darán un impulso significativo. Hay que contar que Vanderbilt y Gabe Vincent no están jugando, están lesionados. Y que cuando Vanderbilt y Gabe Vincent vuelvan a la plantilla, vuelvan a la rotación, pues el equipo subirá. Por supuesto que subirá, ¿no? En determinados apartados, como defensivo o en el triple, pero subirá. Son dos jugadores de rotación importantes para los Ángeles Lakers y que están centrados en mejorar internamente. De momento, no piensan en Zach Lavin hasta, pues ya veremos, enero, que es cuando pueden traspasar a los Rui Hachimura, D'Angelo Russell de la vida. Por lo tanto, nada con los Lakers de momento, pero mucho cuidado con Sacramento Kings. Y es que Evan Sidri nos cuenta cositas, información vía Sam's Charania. Nos dice esto, se espera que Sacramento Kings sean muy agresivos antes de la fecha límite de cambios de febrero, para potencialmente agregar a un jugador de nivel estrella de la NBA, vía Sam's Charania. Dice lo siguiente, estarán involucrados en cada jugador estrella. Pascal Siakam, Oje Anunobi y tal vez también en Zach Lavin. Sacramento Kings quiere rearmar, quiere juntar a D'Aaron Fox con Sabonis y con otra estrella. Para ello, seguramente tengan que dar a Malik Monk y tengan que dar a varias piezas. Davion Mitchell, Harrison Barnes, deberán de dar piezas y sobre todo también deberán de dar capital de draft. Pero están convencidos de que pueden y quieren hacerse con una de estas tres estrellas para ya dar el siguiente paso. El paso ya definitivo a luchar, la verdad, por un campeonato tal y como está Sacramento Kings. Si consiguen a uno de estos tres jugadores, tendrían mucho ganado y serían un equipo bastante temible, la verdad. Ahora, Pascal Siakam, Oje Anunobi o ya, qué decir, de Zach Lavin juntado con D'Aaron Fox más, supongo, que Domanta Sabonis y Keegan Murray. Pues hombre, se te queda un equipazo, se te queda un equipazo. ¿Tú qué piensas de todo esto? Sacramento Kings a por todas, a por Zach Lavin. No hemos hablado, por eso llevo la camiseta de Toronto, no le he puesto la miniatura. Pero Toronto Raptors, Pascal Siakam y Oje Anunobi. Vamos a ver si consiguen o no consiguen esa estrella Sacramento Kings, pero estará buscándola, según Sam Sarania, en el mercado hasta febrero. Y muy activamente. ¿Qué piensas de todo esto? Para mí sorpresa, ¿eh? ¿Pero qué piensas de todo esto? Abajo en comentarios, todo lo que quieras, por supuesto. Puedes seguirme en mis redes sociales, que estoy sorteando un NBA League Pass Premium, así que venga, participa. Instagram, arrobaadrilafiebre, en Twitter estamos en arrobaBan43 y en TikTok estamos en adriBan43. NBA, nos vemos mañana con un nuevo vídeo, como siempre, aquí en Ban43. ¡Hasta luego, triplistas! ¡San Curry, Rupenway downtown! ¡Nicola Jokic! ¡San Curry!